muy buenas a todos y caros que surcáis los cielos muy buenas a todos los paracaidistas a todos aquellos que estáis intentando serlo o a todos aquellos que simplemente os apasiona este deporte hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal de adrenadix y en este vídeo vamos a hablar un poco de la historia del salto base cuáles fueron los orígenes de este deporte cuáles son las diferencias entre el salto base y el paracaidismo y también un poco pues hablando del deporte cuál es su futuro cuál fue su evolución y por supuesto por qué está tan mal visto porque tiene tan mala prensa este deporte dentro del público general y también dentro de la propia comunidad paracaidista antes de nada eso sí te recuerdo que te suscribas al canal que nos dejes un like si te gusta este vídeo y no olvides seguirme en otras redes sociales que también tengo como mi instagram en el que cuelgo también material pues sobre todo de paracaidismo y de salto base comencemos explicando lo que es el salto base es la actividad que se desarrolla saltando desde un objeto fijo con un paracaídas el nombre base en realidad es un acrónimo y así las iniciales corresponden a b building edificio a antena s span lo que sería el vano de un puente la distancia entre los pilares y e earth que podría ser una montaña un risco o una cantilada de esta manera la actividad se desarrolla saltando desde estos objetos anteriormente comentados y deben ser por supuesto objetos fijos como comentamos hoy en día el término base se ha ampliado y ya no solamente estos cuatro tipos de objetos desde los que se salta se puede saltar desde aerogeneradores se puede saltar desde presas se puede saltar incluso desde árboles aquellos que son o tienen la altura necesaria por lo tanto el término base se ha ampliado pero sigue el concepto muy estricto en este caso de que el salto se ha de realizar desde un objeto fijo y ahora te voy a poner unas imágenes que son bastante espectaculares bien qué dirías que es esto salto base porque están saltando con alas bien como puedes ver han saltado de un helicóptero así que por mucho que utilicen un equipo específico de salto base y también lleven esas alas que les permiten recorrer gran distancia no se trata de un salto base per se puesto que han saltado de una aeronave aeronave que no hace falta por supuesto que tenga propulsión da igual si saltamos desde un avión un parapente un ala delta un globo o cualquier otra aeronave que te puedas imaginar sea propulsada o no siempre que lo hagamos no podremos llamarlo base y debemos llamarlo paracaidismo aunque utilicemos un equipo especializado o específico de base el base se reserva por lo tanto de una manera estricta para saltar desde los objetos fijos anteriormente comentados y que se van ampliando a medida que las construcciones humanas pues van teniendo más y más altura pero saltar desde una aeronave o desde un objeto fijo no es lo único que diferencia al paracaidismo del salto base veamos otras diferencias en paracaidismo poseemos dos paracaídas una campana principal que abrimos a la altura determinada normalmente por la zona de salto y una paracaídas de emergencia en el caso de que nuestro paracaídas principal tuviese algún tipo de mal función podemos deshacernos de él podemos liberar el principal y quedarnos volando la campana de reserva en salto base debido a la baja altura a la que se realizan la mayor parte de los saltos sería inútil tener un segundo paracaídas y solamente disponemos de un paracaídas que ha de abrirse correctamente las campanas de paracaidismo pueden ser pequeñas o tener formas que les permiten un mejor planeo y un mejor rendimiento pueden ser elípticas o semielípticas en general las campanas de salto base son campanas siempre cuadradas de siete celdas con bocas muy anchas lo que hace que su apertura normalmente sean muy buenas aperturas pero sacrifica planeo y rendimiento en vuelo hablando del material con el que se realiza la mayor parte de las campanas de paracaidismo es un material zp no poroso que hace que presurice muy bien la campana y por lo tanto le da unas características de planeo y de rendimiento que carecen las campanas de salto base ya que éstas están construidas casi siempre o en su mayor parte al menos de material f111 este material es más poroso y por lo tanto las capacidades de vuelo es decir el planeo que posee una campana de salto base es muy inferior al de una campana de paracaidismo se sacrifica por lo tanto un menor volumen y un menor peso en ese material f111 para las campanas de salto base en lugar de preferir zp que es más pesado y más voluminoso el cual se utiliza sobre todo para las campanas de paracaidismo en paracaidismo disponemos de un dispositivo de apertura automática que abriría nuestro paracaídas si a cierta altura nuestra velocidad de caída es superior a determinado valor lo cual indicaría que aún nos encontramos en caída libre bien inconscientes o con algún tipo de malfunción de alta velocidad en salto base debido a esa baja altura a la que se abre y también a las bajas velocidades de caída que se alcanzan la presencia de un dispositivo de apertura automática es completamente inútil y por lo tanto los equipos de salto base carecen de él en paracaidismo solemos llevar un altímetro para determinar de manera más o menos exacta la altura a la que nos encontramos y poder realizar o ejecutar las acciones que consideremos oportunas en salto base la altura también desde la que saltamos ya suele ser bastante baja y la altura a la que se abre también depende mucho de las condiciones y del tipo de salto por lo tanto se abre a ojo es decir no disponemos de un altímetro sino que simplemente determinamos aproximadamente la altura a la que nos encontramos de una manera visual y abrimos el paracaídas en función de que las condiciones lo requieran o no y por último podríamos decir que el paracaidismo es un deporte bastante reglado que existe una federación que controla y que también pone límites a los saltadores a través de las licencias o a través de la obtención de determinados títulos para poder ir avanzando poder ir progresando dentro del deporte en el salto base no existe una organización como tal y por lo tanto es todo autogestión el saltador es el que debe decidir si salta en un determinado lugar o no si lo hace con unas condiciones meteorológicas o no es importantísimo por lo tanto conocer o tener conocimientos de meteorología de aerología y también conocimientos de cómo podemos manejarnos en la montaña para realizar salto base ya que todo este todas estas precauciones o todas las indicaciones que podamos recibir en una drop zone no las vamos a tener cuando realicemos salto base por nuestra cuenta la historia del salto base va íntimamente ligada a la del paracaidismo y es incluso antecesor de este pensemos que antes de que los seres humanos fuesen capaces de construir aeronaves que volaban como por ejemplo podemos pensar en el globo de los hermanos montgolfier o en el avión de los hermanos ride bien pues antes de que esto ocurriera un francés llamado luis sebastián lennon mar ya estuvo diseñando y pensando en cómo podría establecer algún tipo de dispositivo para que aquellas personas que estaban atrapadas en los pisos altos en caso de incendio pudieran lanzarse al vacío y descender de manera segura hasta el suelo así que como vemos en principio los primeros paracaídas se diseñaron para saltar desde objetos fijos lo que hoy en día conocemos como salto base y el paracaidismo llegaría posteriormente para su diseño lennon mar se fijó sobre todo en los bocetos elaborados por leonardo da vinci pero también tuvo inspiración propia ya que él se había fijado en un funambulista tailandés que para mantener el equilibrio llevaba una especie de paraguas o una sombrilla así que el diseño de lennon mar se parecía bastante a esta estructura con un mango unas varillas y varios metros cuadrados de tela lo probó primero desde un árbol y el 26 de diciembre de 1783 estuvo listo para realizar el experimento desde la torre del observatorio saltó con su parachute que lo acuñó ese término el mismo con el prefijo para que significa detener y el sufijo en francés shoot que significa caída de esta manera el éxito de este diseño o de este invento de lennon mar posteriormente fue imitado por alguno de sus contemporáneos un compatriota suyo andrés jack garnering tuvo el honor de ser el primer paracaidista que no saltó a dorbase ya que posteriormente en 1797 realizó un salto desde un globo posteriormente esta actividad tampoco se realizó de manera muy habitual hay que tener en cuenta que con los materiales y los diseños de la época pues prácticamente cualquier intento de realizar o emular a estos pioneros era prácticamente jugarse la vida hubo que esperar prácticamente hasta el siglo 20 para que el capitán estadounidense albert berry realizase en 1912 el primer salto desde avión ese mismo año lo que hoy conoceríamos como un doble de acción o un especialista llamado rodman lo saltó desde la estatua la libertad con su paracaídas y repitió su hazaña también desde el mismísimo puente de brooklyn los rusos por su parte no se querían quedar atrás y un año después en 1913 un estudiante ruso llamado vasily ovzhovski saltó con un paracaídas por supuesto de fabricación rusa desde uno de los puentes sobre el sena en parís hubiera saltado desde la torre eiffel pero el alcalde no le concedió permiso y por lo tanto no pudo ser la primera persona en saltar de manera exitosa desde la torre eiffel a partir de aquí el desarrollo del paracaidismo lógicamente sobre todo influido por el punto de vista militar fue muy rápido y su expansión llegó prácticamente a todos los países esto es así porque enseguida los militares se dieron cuenta de que los paracaídas no sólo podían servir para equipar aquellos de sus observadores que estaban dentro de los globos a la hora de estar localizando posiciones enemigas sino que también surgió la posibilidad de transportar a las tropas y lanzarlas detrás de los frentes enemigos o realizar acciones muy sorpresivas gracias precisamente a estas tropas paracaidistas fueron de grandísimo desarrollo durante la primera y la segunda guerra mundial teniendo numerosísima importancia tanto en la toma de lugares estratégicos como también en algunos de los desembarcos en algunas de las batallas más famosas de la historia pasada la segunda mitad del siglo 20 el paracaidismo civil comienza a renacer como actividad deportiva pero el salto base de alguna manera sigue siendo algo minoritario y propio de muy pocas personas sobre todo que se les veía o se les tenía en mala consideración todo esto va a cambiar un poco a finales de los años 70 en eeuu al menos gracias a carl benis carl benis era un paracaidista experto en cinematografía y que quiso llevar su amor por la montaña y también por los deportes del riesgo combinando las dos actividades que más le gustaban que era saltar desde lugares altos y por supuesto grabar mientras lo hacía así que carl junto con su mujer jan y phil smith y phil mayfield constituyeron lo que podemos decir hoy en día que son los cuatro grandes pilares que construyeron el salto base al menos en eeuu como decimos fueron ellos los que acuñaron el término base para referirse a los cuatro objetos que un saltador debía completar para poder ascribirse o poder unirse a esa comunidad de saltadores base phil smith fue la primera persona en completar esos cuatro objetos diferentes desde los cuales saltar para poder obtener ese reconocimiento y después lo hicieron phil mayfield y por supuesto carl y su mujer jan todo esto por supuesto está mucho mejor contado en una película absolutamente increíble que te recomiendo que veas que es sunshine superman y son los comienzos del salto base o los comienzos al menos del salto base como una actividad sostenible como algo metódico y como algo en lo que lo importante además de realizarlo era también documentarlo para poder tener la experiencia y poder mejorar estos saltos después y poder realizarlos de manera más segura así que si te gusta el salto base te recomiendo esa película que la veas y la disfrutes porque las imágenes que hay en en ella son absolutamente increíbles y a partir de aquí el deporte no hace otra cosa que crecer nuevos patrocinadores entran en juego también el uso de cámaras mucho más pequeñas y compactas que permiten pues grabar esos momentos de acción al máximo desde dentro con vistas personales muy espectaculares todo eso hace que se popularice además los paracaidistas cada vez consiguen más experiencia ya que pueden realizar más saltos los túneles de viento comienzan a dar o comienzan a aportar lo suyo también es decir aportan mucha técnica en poco tiempo a estos paracaidistas que deciden comenzar en la actividad del salto base y a día de hoy podemos decir que se han realizado saltos base en los cinco continentes y que el deporte no para de crecer se combina además el traje de alas con el salto base lo cual nos lleva a proezas inimaginables antes de entonces nos lleva a pensar en los pioneros de este salto base y también en los que lograron dar el salto al gran público y lograron llegar a millones de espectadores y hacernos vibrar y hacernos soñar con poder emular gestas como las de Ludovic Boerth, Jeff Corliss, Joke Sommer o Dean Potter por poner algunos nombres evidentemente el uso de mejores trajes de alas de materiales cada vez más refinados y con diseños más aerodinámicos permiten que esos vuelos se prolonguen y lograr pues lugares o volar en lugares donde antes no era posible todo eso sin duda contribuye a que el deporte aumente mejore y también aumente la seguridad aunque a pesar de ello el salto base siempre ha estado cargado pues de cierta de cierta mala mala prensa o también podríamos decir de cierta leyenda negra sobre el número de personas que han fallecido realizando este deporte pero aún así el deporte por suerte comienza a verse también de otra manera no como propio de locos y de temerarios sino también de deportistas que buscan explorar los límites del ser humano y el futuro del salto base bueno pues preguntarse por el futuro es preguntarse por un deporte que creemos que siempre seguirá siendo bastante minoritario por los riesgos que implica también está fuera de las federaciones aéreas internacionales no ha logrado su reconocimiento por parte de ninguna de estas federaciones pero cuenta con algunos eventos consolidados y que se repiten de manera regular a lo largo del año se me ocurren varios mira a ver si alguna de estas imágenes te suena seguro que sí aparecen cursos también que de una manera mucho más profesional tratan de dar una formación reglada tratan de mejorar las técnicas que se imparten a los alumnos de estos cursos tratan también de explicar la ética en el deporte entonces todo esto contribuye a tratar de lavar un poco la imagen un poco oscurantista un poco del secretismo algo así como si fuera una especie de pequeña secta de estos participantes que ahora se abren un poco más al gran público para que puedan conocer este deporte pero por supuesto siempre pesa sobre este deporte la leyenda negra del número de fallecimientos y también de los riesgos que implica está claro que el deporte del salto base es muy diferente al paracaidismo en cuanto que supone una toma de decisiones personal o un compromiso muy fuerte con el deporte porque los riesgos que se asumen son grandes así que evidentemente quizá no sea un deporte para todo el mundo pero si se pueda realizar de una manera pues más regular y más reglada de lo que está haciendo hasta ahora para ello también tiene que contribuir pues la asistencia de seguros que puedan surgir seguros que cubran el salto base como se exige cubren otras actividades como el parapente la la delta etcétera de esta manera pues lograrán sus participantes también estar más seguros sentirse más confiados y no tener que realizar acciones que a veces pueden ser ilegales como allanamientos u otro tipo de saltos en lugares que están prohibidos bien por ser parques naturales o por ser zonas protegidas así que es labor de todos tratar de intentar conocer el de este deporte para tratar de verlo desde una perspectiva de sus deportistas y no verlo siempre pues como el deporte de los locos de la gente que no tiene nada que perder y que arriesga la vida de manera estúpida esperemos que esto cambie con el futuro está claro que no sabemos lo que nos deparará pero esperemos que sea mejor de lo que tenemos hasta ahora pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te lo hayas pasado bien espero que conozcas un poquito más ese deporte y que ya nos tengas pues una consideración un poquito diferente a la que tenías hasta entonces ya no somos esos locos que se tiran desde los edificios o desde los precipicios sin ningún apego por la vida que al conocer un poquito más el deporte pues entiendas un poco más las motivaciones de la gente que lo desarrolla y nada más que te suscribas al canal que nos dejes un like si te ha gustado el vídeo nos vemos en los siguientes